El juez esperando, y un la salida, ya salió lento, Cavallo Rosso, Tempe Fury, al igual que Deca Montezuma, van a disputar la punta, Little Farrell, se le acomoda en el tercero, unos tres cuerpos, después viene acomodándose en el cuarto, Ángel Chive, en el quinto lugar, viene avanzando ahora Cavallo Rosso, en el último quedó Remember This Ride, adelante Deca Montezuma, con tres en la delantera, en el segundo está Tempe Fury, el favorito Little Farrell, está en el tercero, en 22-4, en el poste de los 800, Deca Montezuma, tratando de escaparse con cinco cuerpos, en el segundo Tempe Fury, Little Farrell está en el tercero, en el cuarto lugar, viene avanzando por la parte del medio, el Emplarón Gal Chive, adelante Deca Montezuma, mantiene la delantera con tres cuerpos, segundo Tempe Fury, Little Farrell por la parte interior, va iniciando un ataque, cuando entran en la recta final, adelante Deca Montezuma, el de Farrell por la parte interior, le viene como un vendaval a 200 finales, por la parte interior, este Farrell no le está pidiendo permiso, y se fue a la punta, con dos cuerpos, el segundo lugar, por la parte de afuera está Tempe Fury, el deca Montezuma en el tercero, adelante está Little Farrell, se está alejando, tiene cinco o seis cuerpos, el segundo lugar, el segundo lugar, lo busca Tempe Fury, allí, sobre Deca Montezuma, después llega más atrás, remember, D. Ryder, con el ejemplar en la última posición, Cavallo Rosso.